No vemos los fundamentos como para que se produzca ese hecho. Ese hecho contemplado en el artículo 6º de la Constitución Nacional, no vemos que tenga fundamento alguno. Y es más, el pedido realizado al presidente, al nuevo presidente electo, tampoco tiene, es constitucional, ya que la facultad es del Congreso. O sea, lo vemos como un pedido totalmente sin fundamentos y más allá de eso, cuando la ciudadanía en este sentido también hace poco se expresó en forma contundente en nación, en provincia, en los distintos municipios, hacer esas declaraciones de esa naturaleza poco consistente, no hacen bien a la paz y a la sociedad y a la convivencia entre la ciudadanía. Para llevar un poco de tranquilidad, ¿en qué instancia judicial está este pedido? No, no, son solamente declaraciones, creo yo, que totalmente no van a tener ningún tipo de significación. Simplemente nosotros tenemos nuestra opinión, sin entrar en cuestiones políticas, porque me parecen más políticas en realidad que aseveraciones de derechos. no queremos entrar en esas cuestiones porque no nos competen nosotros como consejos, en realidad nuestra función es la defensa, el ejercicio, la protección de los abogados, el velar por el mantenimiento de la ética profesional y además la capacitación de los colegas. Doctor, volviendo a lo que es la intervención judicial, ¿no es necesario para esto el simple deseo de una persona que sea electa presidente? Usted mencionó, hay todo un proceso y esto se tiene que justificar, ¿no? Por supuesto, son causas graves, imagínese lo que significa un poder como es el poder judicial, independiente, que tiene equilibrio y controles, es algo que es una manifestación muy de extremo que se está haciendo y que no conduce a nada. ¿En qué tiempo se intervino la justicia? ¿Existió algún tiempo en la historia argentina donde la justicia haya sido intervenida? Hubo antecedentes, pero son casos muy extremos. ¿En la dictadura sí? Por supuesto, sí, sí, sí. En los tres poderes intervino la dictadura. Cosas que no queremos repetir, por supuesto.